Ahí en el barrio Molino, una vivienda que como investigaciones en coordinación con la Fiscalía, en el solar de esta vivienda hay dos personas enterradas. Este día queremos mostrarles otro de los lugares donde aquí en Usulután era imposible llegar. Ahora podemos ver aquí en esta área que nos encontramos, hay muchos niños jugando, ya se mira tranquilidad, se respira paz. Nos encontramos en Barrio El Molino. Barrio El Molino nunca fue así de tranquilo, anteriormente la paz se la robaban los grupos delincuenciales, pero ahora se vive de distintas maneras, la tranquilidad, las familias ya viven fuera de esas zozobras. Fíjate que aquí en este barrio siempre se ha destacado, porque hay gente trabajadora, con ganas de salir adelante, pero también era un lugar donde ellos permanecían aquí, sus grupos. Sí, había como habían tomado posesión, se puede decir. Correcto, así que era un barrio muy peligroso, marcado por la violencia del control de las pandillas. Sí, tenés razón. De que nosotros aquí pueden ver que prácticamente estamos en las afueras de la calle principal del barrio. En la principal andamos. Pero también les vamos a ir dejando imágenes del lado, de adentro del barrio. Estaba como lo más peligroso, lo donde nadie podía llegar, y si llegaba probablemente era con permiso de ellos, o tenía familiares acá y lo venían a traer hasta aquí a la orilla para poder ingresar. Era bueno, prácticamente era bien complicado, se vivía con gran hermetismo. También no había aquella tranquilidad de andar para arriba y para abajo como ahora se vive. Los jóvenes igual, no alcanzaban su desarrollo pleno, porque vivían, digamos, en aquel temor, tanto los padres de dejarlos salir a las instituciones o a divertirse, ya sea. Porque aquí, este lado atrás, dejamos la cancha. Ahí también les vamos a dejar unas imágenes de cómo está ahora de tranquilo, que ya vienen a divertirse. Y en aquellos tiempos era prácticamente un atentado salir. La gente que la pandilla que dominaban aquí, ellos tenían el control total de todo este barrio. Sí, o sea, imagínate que tanto era el control que ellos tenían, que las autoridades, por ejemplo, la policía, en ese caso, no podían ni venir aquí, pues tranquilo. O sea, yo también pienso que en el caso de los policías, digamos, alguien le llamaba, miren aquí en Barrio Molino, donde sucede tal cosa, como van a venir, pensando que tal vez les puedan hacer una emboscada o algo, entonces era difícil. Era lo triste de esta situación. Desde que vos ya comenzabas a poner un pie acá, ya prácticamente te tenían controlado. Si es que no te pedían el DUI, igual. Era complicado, si te perdías de casualidad. Bueno, porque yo recuerdo que en una ocasión alguien me contó algo, una experiencia que le pasó acá. Y así he escuchado muchas de otros lados, pero en ese caso, respectivamente de este lado, él andaba ebrio. Ebrio se vino por casualidad o por equivocación, se vino a meter acá. Y nunca se pensó o imaginó lo que el peligro o las aflicciones que le iban a dar por ese lado. Buenas. No sé por qué lado, no sé si fue que vino el bus, pero la cuestión es que aquí estaba el hombre. Como ya bolo, uno no controla las palabras, no controla lo que piensa ni nada, habla hasta de más. Así que quizás dijo lo contrario o venía de una zona contraria. Bueno, es lo más probable que haya dicho que venía de una zona contraria. Y ya prácticamente, buenas, estaba en peligro la vida de él. Una, porque no andaba en sus cinco sentidos. Y por lo tanto decía cosas que no tendría que haberlas mencionado. Y el sol le dijeron dos opciones. Una, o te vas inmediatamente o aquí quedas. O sea que no era sencillo. Y eso a una persona que de casualidad, por andar descuidado, se vino a meter acá y por hablar de más. Pero por lo menos le dieron opciones. No por eso. Pero había a veces gente que no corría con la misma suerte. Bueno, que de hecho fíjate que los mismos pobladores de aquí, la gente dice que siempre vivían con un constante temor, que no sabían si en algún momento iba a haber algún enfrentamiento o algo por el estilo. Y ellos, o sea, acuérdate que no solo tanto el enfrentamiento entre ellos. O sea, si la gente está aquí y vos te cruzas, sin qué vos sabrías logrado. Sí, es que es como por lo de las balas perdidas o por algún tipo de enfrentamiento. O sea, es que era complicado. Ni los niños podían andar jugando tranquilamente en las calles por la misma circunstancia. O sea, muy peligrosa. Puede que de un momento a otro se diera algún percance ahí. Y pues podrían salir afectados ellos. Pero todo eso, como lo vamos diciendo también, eso ha quedado en la historia. Porque como podemos ver, gracias a Dios, todo está tranquilo. Y lo demostramos porque aquí andamos nosotros. Sí, algo que también escuchamos. Experiencias que se escuchan acá es que el desarrollo prácticamente, no me refiero a grandes empresas, sino que a veces el salvadoreño o en este caso, los zulutecos quieren salir adelante de una manera humilde, con sus pequeños emprendimientos y no se podía. Por lo mismo de que tal vez comenzaba buena y ya llegaban a molestarlos o a quererlos fregar de las maneras por dinero o otro tipo de amenaza. Fíjate que a consecuencia de eso, de la delincuencia que había, pues eso prácticamente a las familias de aquí, de esta zona, pues les dejaba prácticamente unas cicatrices profundas. Tanto en como, como te puedo decir, la pérdida de algún familiar, como la economía de aquí, del lugar. Antes no había gente, salían gente a vender así, emprendedores como ahora, que ven ventas de tostadas, ventas de pastelitos, todo eso. También con lo de la educación, ¿verdad? A veces tenías miedo vos de mandar tus hijos a la escuela, porque lo mismo, ¿verdad? Tal vez te lo pueden estar esperando allá afuera de la escuela y todo eso. Entonces, prácticamente tenías como que jugándote la vida, ¿verdad? Entonces, por eso es que a veces los padres o los familiares no... Decían mejor no enviarlos. No enviarlos y había todo ese gran miedo en todos estos lugares, ¿verdad? Sí, ¿no? Y como cuando vos, digamos, no alcanzás o, digamos, en este caso no podés ir a la escuela o a desarrollarte de distintas maneras, o sea, se puede decir que esos... O eras, mejor dicho, presa fácil para caer en ese tipo de error, ¿verdad? Bueno, mira, ahí está. También podemos ver, mira, en esa tienda, ahí está el repartidor. Allá va el otro señor vendiendo sus panes, ahí, este... correteado, así como se dice aquí. Y hasta para venir a la unidad de salud era un poco complicado, pero... Ahora podemos ver que, mira, todo está tranquilo, este... Sin miedo a hacer, este... Cualquier tipo de actividad. Ajá, y sí, y poder venir también sin miedo a que alguien te pueda hacer algo, ¿verdad? Así es de que, este, estas son cosas de las que nosotros queremos, este, mostrarles. Queremos hacerles llegar hasta el rinconcito donde ustedes se encuentren, para que sepan y no le digan allá, este, no, que fíjate que haya... En El Salvador está bien complicado, que eso que dicen es mentira. Así es de que nosotros les andamos... Aquí, mostrando, mostrando, ¿verdad? La realidad de las cosas. Así, como en otros videos anteriores que hicimos, en este lugar sí podemos ver igual, ¿verdad? Que las calles no están en sus mejores condiciones, pero nosotros lo ponemos que bien, que todo es causa de lo mismo, ¿verdad? Sí. Que hasta la... El desarrollo local se... Se estancó. Se había truncado por eso. Ajá, ¿por qué? Porque había personas que venían a trabajar, que tal vez eran de una zona, eran de otra, y no les permitían trabajar. No, es que no les permitían, sino que tanto ellos, o sea, pensaban mil veces, fíjate, para venir. Para venir, y a trabajar. Y a trabajar. O sea, es a ganarte el sustento diario y tenía, o sea, hasta para eso era bien complicado. Claro, así es de que, pues esperemos de que ahora ya con esto que ha mejorado un poco, pues no tarde mucho, pues en poder mejorar las calles de estos barrios. No tanto como este, sino que de todos los que hay aquí en la zona de Usulután, ¿verdad? Y esperemos de que ya esto que... Que es como una cadenita, ¿verdad? Que si está bueno, digamos, la seguridad, pues ya va mejorando otras cosas y poco a poco va cambiando el país, pero no lo vamos a hacer tampoco. De un día para otro, es de que, este, es parte de lo que nosotros queremos mostrarles, este, antes veías hacernos en moto. Este iban los colores. Sí, es verdad, era bien complicado antes. Vamos. Como bien decir, va, eh... Sí, hubiéramos dicho, hasta aquí llegamos, hubiéramos dicho, ¿no? Ajá, o sea, o sea, ya cuando mirabas algo así, o sea, aparte que se te iban de los colores, o sea, lo primero que uno hacía, puya, ¿qué me van a decir? ¿Qué me van a hacer? ¿Por qué me van a hacer, cabrón? Como hemos visto en este pequeño recorrido que hemos hecho por un par de calles del barrio El Molino, el movimiento es bastante fluido de personas, ya no se ve aquel hermetismo que antes había aquí al caminar en las calles de este barrio. Por este lado está la escuelita, la escuela, que antes, me imagino, vea, porque nunca me crucé por acá, que la influencia de alumnos era bastante disminuida por el mismo temor que había tanto de los jóvenes como de los padres de poder hacerlos llegar hasta la escuela. Y era comprensible, vea, pero eso les afectaba tanto a los jóvenes, a los padres, porque no podían sacar adelante a los, en este caso, a los jóvenes que iban a la escuela. Y, quiera sí o no, quiera sí o no, eso les afectaba de manera que tal vez el padre trataba de que su hijo saliera adelante y no lo lograba por el hecho de que tenía esa piedrita en el camino. Bueno, no era piedra, sino que peñazca, porque no podía, pues. O sea, ¿qué prefería? O estar en la casa afligido o no estarlo, vea. Así que, prefería mejor estar tranquilo con el, con el hijo en la casa, a vivir aquella intranquilidad de mandarlo y con ese tipo de problemas en la calle, ¿verdad? Ahí vamos a dejarles también, este, unas imágenes de, de, de zonas de aquí, del barrio, que eran como, como, se veían como las más peligrosas. Sí. Este, como, por ejemplo, barrancos, puentes, quebradas, quebradas y zonas, solas, que si vos las ves así a simple vista, eso da miedo. Ya no, digamos, en aquellos días, creería que eran los lugares específicos para ellos donde estar haciendo su fechoría. Es que, por lo general, cuando ya entraba vos, o de mala suerte llegabas, ellos utilizaban las esquinas. Sí. Y más que todas las esquinas solas. Y ya no, digamos, una barranca o... Y fíjate que en este, en este, en este, por la forma, en las, por las, como está estructurado, este, este, este barrio, hay un, había una esquina ahí donde, este, si vos te pones en un lado, en un costado y te ponías al otro, podías poner la línea así como esos postes que les decían. Ah, sí. Podían estar vigiando para allá y solo les decían, eh, ahí vienen y como ellos estaban en la zona de en medio, ahí hasta que agarraba a esconderse. Sí. Entonces, por eso es que era un lugar difícil para, como para poder sacar a gente de aquí, ¿verdad? Sí. Y otra cosa que tenía este barrio es que para poder llegar a otras colonias más al fondo, tenés que pasar por acá. Tenés que pasar por acá, es cierto. Y... ¿Se llama Córdoba esta? Sí. O si no, si te vas aquí por Los Naranjos, podés llegar también, pero esta era un, como pasadizo, se puede decir. Y lo complicado llegaba cuando vos entrabas, más o menos, no, mejor dicho, sin saber. Sin saber. Si entraba sin saber, era prácticamente un arma de doble film. O podía salir bien amenazado o no salía. Bueno, así que era bien complicado. Era complicado para qué decirte yo, que no vivía acá. Este era uno de los lugares más mencionados. Y que ni en broma te venías a meter, ¿verdad? Y otra cosa, fíjate cómo era la cuestión de complicada, es que esta zona, y vamos a llegar cerca de ahí, o vamos a llegar hasta ahí, cuenta con un lugar recreativo. Y hasta eso, mira, bueno, hasta eso se veía afectado. Se veía perdido eso, no, la gente no podía venir a este lugar. Bueno, tal vez podían venir por los mismos de aquí, quizás. Pero hoy, este, anteriormente, bueno, hemos visitado ese lugar, y podíamos ver que hay gente de todas partes, ¿no? Que pueden venir con tranquilidad. Eso lo imaginaste en aquella época, meterte acá. Ya, aparte, ya estamos pasando así y solo, y ya antes, más solo. Más solo, y estaba vigiado por ahí. Pues sí. Estos lugares no estaban así, solo. ¿Por estar así? Por estar, correcto. Es que no es que cada rincón de este barrio estaba vigilado por ahí. Lo que andamos haciendo es, una, para que aquellos que aún no creen que el país ha mejorado de una manera grande, vean que, que sí, que ahora un cambio de 180 grados en el aspecto de la seguridad. En este caso es buena. En este caso de Usulután, el granero de la república. Llegar aquí era complicado. Y solo imagínate para las personas que vivían acá, dejar a sus hijos ir a estudiar aquí en el instituto, ¿verdad? Esta es calle antigua de la laguna. Sí, esta que está acá. Aquí va como para el INE. Para el instituto, sí. Vale, solo imagínate qué hermetismo o qué situación más complicada vivían los padres para mandar a sus hijos a estudiar. Mandarlos así con aquella zozobra o incertidumbre de saber si iban a volver. Si iban a regresar, correcto. Así que les andamos dando esta pequeña vistada. Buena. Buena. Para que usted vea que la situación ha pasado de ser algo complicado a algo más tranquilo. Y es en general, o sea, no solo en Usulután, sino que a nivel nacional pasar de ser como el país más peligroso del mundo. Del mundo era. A ser uno de los más seguros, imagínate. Es un cambio de cintos. Que íbamos llegando al bainario El Molino, vea sería. Y de entrada, vaya, esto de estas tiendas podía haber estado antes, pero no sabemos en qué condiciones. Vea, si ya tenían complicaciones de pagar renta o algo. Y ahora se les ven más churros. Pero ahí pasamos de ver un par de jóvenes que lo más probable es que vienen de bañar. Aquí en el balneario El Molino. Y abajo también hay unas cositas donde la gente va igual a bañar, va a lavar. Pero en aquellos tiempos que no deseamos ni a veces ni recordar, pero a veces es imposible hacerlo. Por el hecho de que desde donde venimos y donde no queremos llegar. Así que solo imagínate esta parte de aquí, en aquellos tiempos. Y vamos a llegar un poquito, bueno, al fondo. Ahí está el famoso balneario El Molino. Ahora ya se le ve otro tono, solo por el hecho de estar más tranquilo. Y vamos a llegar hasta las cositas ahí. Para que vean que no solo es una parte de donde andamos, vea. En aquel lugar donde está todo el centro. Ahí pueden ver el video que fuimos a hacer un recorrido completo. Para ver y recordar en aquel tiempo donde ustedes viven. Pero en esta ocasión les andamos mostrando. Y diciendo el lado oscuro o triste de la realidad en que estábamos. Y a la que estamos ahora, que es un clima totalmente diferente. Aquí si no me equivoco. Bueno, aquí para este lado de acá siempre sigue parte del molino. Y si nos vamos así recto, llevamos a la Río Rosa. Que era otro nido de delincuentes. Y esta parte de acá estaba, pero gobernada por ellos aquí. ¿Vamos a llegar hasta allá entonces? No se podía llegar. Ahí está, mira, hoy la gente viene a lavar. Bueno, creería que aquí siempre han venido. Antes lavaban solo ellos. Sí. Hoy vienen a lavar pues todo. Sí, familia. Como ya mostramos en un video anterior. Aquí se vienen prácticamente las familias de la zona de estas colonias y barrios aledaños. O bien a bañarse o bien a lavar. Pero era algo que antes no se podía. Y qué bonito ahora por nuestra gente que ahora ya puede andar libremente por todas estas colonias. Sin que nadie lo pare, sin que sienta aquí el temor de que algo le puede pasar. O lo pueden venir a visitar los familiares de donde sea, de Estados Unidos, de la zona occidental, de la zona central. Y más nada cree que le va a pasar. Acá va. Así que hasta aquí llegamos porque correcto. Ahí para allá, mira, ya es la colonia Río Rosa. Va a dar allá al otro lado a la calle de Puerto Parada. Que también, todas esas zonas complicadas. En su momento vamos a venir aquí a la Río Rosa a mostrarles también. Y aquí vamos a ir dejando este gran recorrido que hicimos en este barrio. Antes no podían venirse a meter los taxis aquí. Y ahí siempre es parte del molino. No, por eso. Y ahí no, esta zona como que es la más... Como que la más escondida y la más complicada. Igual a bañar así como están viniendo. Y es que antes era bien fregado para los jóvenes meterse en otros lugares. Aquí prácticamente sí, con los jóvenes era que se... Era más complicado aún, vea. Así que para que vean, nos hemos venido a meter aquí hasta... Se puede decir, el molino. Donde está el balneario y aquí un par de lavaderos para poder lavar su ropita y bañarse también. Y vamos aquí dejándoles este video para que vean que la cosa está diferente. Y con la tranquilidad que ahora se está viviendo, podemos estar 5 de la tarde. Aquí en esta zona del molino, imposible en sus tiempos mozos de aquello. Así que espero que este video les haya gustado. Recuerden que, bueno, gracias a Dios, que ya estamos en mejor etapa de la vida. Así que podemos andar libremente por cualquier lugar. Así que llegamos hasta aquí mostrándoles lo que es Barrio Molino. Zona Peligrosa, dejen su like, compartan y espero les haya gustado. Y nos vemos hasta la próxima.